La obra era una de las principales demandas de los estudiantes, quienes ya no alcanzaban en las aulas. Ahora cuentan con más espacios y cómodas instalaciones para el aprendizaje. Se está haciendo la entrega de esta magnífica infraestructura que conta de siete aulas. Dentro de las aulas tenemos espacio para dos aulas de educación inicial. Los estudiantes de la escuela Carlos Fonseca se comprometieron a cuidar la nueva infraestructura, donde podrán formarse académicamente para salir de la pobreza. Bueno, antes era muy pequeña y bueno, solo había pocos estudiantes. Ahora hay más y además puedo aprender más. Ahora mi escuela es hermosa, alcanzamos todo. Podemos alcanzar dentro de 56 personas o alumnos. Antes contábamos apenas con cuatro aulas, en las cuales las aulas se mantenían saturadas, de 60 estudiantes para arriba. Ahora actualmente tenemos cinco aulas de primaria y dos de educación inicial, en las cuales los estudiantes están en un ambiente limpio, agradable. Tras la inauguración, las autoridades educativas indicaron que el próximo año se incrementará el presupuesto para la construcción de más escuelas en Nicaragua. Pablo López, TV Noticias. Traducido por Marie Arias ¡Gracias!